El colegio no entiende que usted se ha visto involucrado circunstancialmente en este hecho ilícito. Por instantes se salieron del marco rígido que siempre les caracteriza y como muy pocas veces se dieron el tiempo de exhortar a este joven universitario quien inducido por malos amigos delinquió. Esto estamos viendo que trae una cuestión muy negativa en la sociedad ya que jóvenes y maduros se ven involucrados y se perjudican en su futuro. El presidente de la primera sala penal que hace algunos días marcó precedentes sentenciando a Ángel Unchupaico demostró que junto a sus habituales fallos también existen elementales recomendaciones para encaminarse por el bien. La conducta, ya usted dijo que no estoy arrepentido, eso también es un aspecto muy importante para que usted pueda pues enrolarse por el camino que usted se ha atrasado y bajo ninguna circunstancia usted debe salir de él. Nuevamente los ambientes de esta sala penal se convirtieron en el escenario de una condena esta vez contra este joven universitario quien se dejó llevar por los desenfrenos y cometió un delito. Ha usado Gerson Sosimo Mesa Soto por la comisión de delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y en el agravio de Richard Sebastián Córdoba por domino. Consecuentemente le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de un año sujeto a las siguientes reglas de conducta. A pesar que la pena debió ser superior a los 12 años, los magistrados evaluaron su conducta y a cambio fue sentenciado tan solo a cuatro años de pena suspensiva y un ínfimo pago por concepto de reparación civil. Seguramente antes de cometer un desliz, este muchacho ahora lo deberá pensar dos veces. Ojalá que todos aprendan de esta lección.